Oye, no manches Ey, si funciona Loool Loool A todos los que le den like, se suscriban Y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux De todo Roblox español Solamente necesito Su username de Roblox Y la forma en la que ustedes mandan a su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo, no te vayas a equivocar con ninguna letra Ni nada porque es necesario Que este correctamente escrito Pero si no, no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos Para que yo les mande Robux, asi que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo, los amo Y pues nada, continuamos Como estan mi gente hermosa Mi gente, pero yo soy el Diego Estamos aqui en un nuevo video Y en esta ocasión chicos Estamos en un video super Eh, triste A la vez Feliz para algunos Eh, espero que les guste Prácticamente Estoy recomendándoles a varios suscriptores Y les encantó la idea Y... Pues espero que también a la demás parte Que no me siguen mis redes sociales Que no están en el grupo Que tenemos en Instagram En Whatsapp y así Pues... Que les guste también la idea Como les encantó O sea, a todos les gustó esta idea Y espero que les guste chicos Bueno, les platicaba a mis suscriptores De... De... Twitter De que... Ustedes ya saben Yo digo que ya la mayoría sabe De que... Youtube está fallando bastante Youtube está monetizando Muchísimos videos O sea, tú puedes subir un video a Youtube Eh... Jugando con plastilina Y te los monetiza O sea, así de feo está El algoritmo de YouTube O sea, prácticamente puede ser el video Para niños Puede ser el video más limpio de todos Pero dice que es inapropiado De que no lo puedes monetizar Porque no puede ser... Eh... No pueden aparecer anuncios en tu video Y... Pues así es la historia de Youtube Actualmente Yo digo que ustedes ya lo han visto En las diferentes redes sociales Si ustedes son observadores Ya han seguido muchos Youtubers Yo creo que la mayoría Ya ha tomado el tema Incluso ha habido Tendencias en Twitter Ha habido como Pequeños movimientos Que hacen los Youtubers Para tratar de que Youtube Los escuche Pero simplemente Youtube dice Mmm... No, no está fallando nada Todo está bien Lo que pasa es de que No sé Su video no es bueno O así Y esto es... Es raro Porque les ha pasado A... Por no decir A un 100% De los Youtubers O sea Tal vez los Youtubers pequeños Nunca lo van a ver Pero los Youtubers Que ya tienen millones de seguidores Pues sí se nota bastante Y... Pues les quería comentar Bastantes cositas Bueno, les estuve platicando A mis suscriptores De que si les gustaría la idea Como Youtube actualmente Les puedo decir De que yo Actualmente Gasto más en hacer un video Vas a decir Android ¿Cómo que gastas más En hacer un video? ¿Sí? Gasto más en hacer un video Que lo que genera el video No les voy a decir Que todos los videos Porque hay videos que sí O sea Youtube como les digo Está bien raro De que hay videos De que puede ser el video Que tenga menos visitas Y genera más Que un video Que tenga el triple O seis veces más de visitas O sea Está extrañísimo O sea Un video que Apenas si lo vieron No sé Bien poquitas personas Genera más que un video Que lo ha visto Muchísimas personas Millones Y créanme Que esto es muy real Hay youtubers Que ni siquiera Se les monetiza Estoy viendo el caso De Hot Spanish De que a él O sea Ningún video se los pagan Prácticamente O sea Youtube está muy raro Está muy raro Además de que Actualmente Youtube está fallando Chicos Por el momento Espero de que Todo esto se solucione Y como les digo Yo actualmente En todos los videos Regalo Robux Para los que no sepa Que son los Robux Que me miren Y digan Ay no sé que es Robux Pues es la moneda de Roblox Chicos Es una monedita Que yo se las envío A todos mis suscriptores Que se las regalo Y todo eso Y es una moneda Que es bastante cara Yo en cada video Fácil le estamos dando 5000 3000 2000 Robux Y prácticamente O sea Es triste Que fácilmente Un video Puede O sea Si Youtube estuviera Pues prácticamente Funcionando bien Un video prácticamente Sale Rentable Estar dando Tantos Robux Pero Youtube Como va O sea Es prácticamente Imposible Y no lo quiero Dejar de hacer Chicos No quiero Dejar de ver Esas caritas Felices O sea Youtube O sea Youtube Es No sé Algo muy bonito Ver a tus suscriptores Que le mandan Robux Y hasta me mandan fotos De su cara Felices Contentos Porque van a poder Comprar ¿Cómo voy a rendir? Voy a hacer algo nuevo Voy a tratar de innovar Y voy a tratar De también De que esto no salga Como muy feo Pues Le estuve platicando A mis suscriptores De que tenía una idea De que Hay muchos canales De que me han O sea Yo cuando tenía Cerca de 5000 Suscriptores En este canal Yo conocí Otro canal Que se llamaba Android LM O algo así Se llamaba Creo que ya no chiste Ese canal No sé si cambió Su nombre La otra vez lo estuve Buscando y no lo encontré Y pues Ese canal Prácticamente Yo le propuse Le dije Hey ¿Qué te parece Si yo te pago Y tú promocionas Mi canal En el tuyo? Y el Tipo aceptó Yo le pagué Y él Promocionó mi canal En el suyo Eso realmente Créanme De que es una De las mejores decisiones Que pude haber hecho Porque créanme O sea Él promocionó mi canal Se suscribieron Como mil Novecientas Ochocientas Personas No recuerdo bien Pero fueron Cerca de mil O sea Fue prácticamente Una quinta parte De los suscriptores Que tenían Y son suscriptores Activos Suscriptores Que van a estar Viendo mis videos Que van a estar Dejando like Que van a estar Apoyando Y créanme De que eso O sea Me ayudó bastante Que eso me ayudó Bastante A que O sea Prácticamente Estaba O sea En unas semanas Conseguí después Los diez mil Suscriptores Y así O sea Me dio un impulso Es como cuando un carrito Apenas va agarrando Viada y le das ese Apuchón Es como si le picaras Al nitro Y Pues la verdad Fue una etapa Muy linda Me acuerdo de mis inicios En youtube Perdonen porque Me pongo tan contento Porque realmente Todo se fue bien lindo Y la idea mía chicos Es ofrecerles ese servicio A los suscriptores Que quieran O sea Ganar Suscriptores Además de que También quieran Promocionar Alguna canción Quieren Promocionar No sé Su foto De instagram Su cuenta De instagram Su cuenta De twitter Que lo sigan En alguna red social Y vamos a estar Promocionando canales Se me hace muy chido Y pues obviamente Para esto vamos a cobrar Chicos Y nos va a servir También para seguir Con esto adelante Para seguir regalando A los suscriptores Vamos a ser O sea Como les digo Va a haber tarifas Muy accesibles Y Lo mejor aún Es de que Con esto vamos a Seguir haciendo Sorteos Vamos a seguir Con el ritmo del canal Incluso vamos a ver Como nos va Como les digo Nunca he hecho esto Y como les digo Les comenté a mis suscriptores Y a todos les pareció bien Dijo Es muy buena idea Además de que Es muy lindo Porque voy a ayudar A su vez A mis mismos suscriptores Y Prácticamente O sea Es lo mejor Como les digo O sea Es algo muy chido Que si lo pueden hacer Les va a ayudar mucho Para sus redes sociales Más que todo Yo lo hice Yo les quiero decir Chicos De que en este video Les voy a dejar un correo Un correo que va a estar Apareciendo en la pantalla Incluso los dejaré en la descripción Para que lo copien bien Y para todos los que estén Interesados en pagar Por una promoción Yo Pues Me mandan un correo Me dicen Andro Yo quiero que me promociones Y todo eso Y yo les voy a mandar Las O sea Les voy a mandar Lo que Lo que se van a estar Cobrando Todos los interesados Pues Me pueden mandar el correo Y Pues Realmente Me pone triste Chicos De que esta Plataforma Se esté haciendo así O sea Yo Nunca Creí De que Youtube Iba Como que Fallar Tanto O sea Créanme Que es raro Espero que esto se solucione Como les digo Y pues nada Yo estoy muy contento Porque voy a conocer A muchos canales Vamos a ayudar A muchísima gente Y a todos los interesados Pues ya saben Me pueden contactar Si tú tienes algún amigo Que esté interesado En pagar Por Por Que promocione su canal Dice Hey Yo quiero crecer en Youtube Habrá un canal De un millón de suscriptores Que me promocione Pues este es su canal Y pues nada Nos vemos Se me cuidan Y pues nada Espero que les guste Pues Esta fórmula Para seguir Regalándolo a ustedes Más que todo Ya saben Más que nada Los quiero mucho Y bye bye Chau 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 Chau